La estructura nacional del deporte la componen instituciones como el Ministerio del Deporte, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Federaciones Nacionales, Comités Cantonales de Deportes, Ministerio de Educación Pública, Universidades, Deporte Paralímpico y Comité Olímpico Nacional. Todas estas instituciones cumplen una tarea de gran importancia como herramienta para el desarrollo social, brindando oportunidades de salud física, mental y social para nuestros ciudadanos. Como rector de esta estructura está el Ministerio de Deportes. Es el ministro o ministra designado a quien le corresponde presidir el Consejo Nacional de Deportes, el cual es el máximo ente rector del deporte en nuestro país y está compuesto por tres representantes de gobierno y seis miembros de la sociedad civil. Es muy importante contar con deportistas modelos para nuestros niños y jóvenes, de manera que generen retos de crecimiento, de formación integral, valores y que también puedan soñar con representar a Costa Rica. Es en este punto de partida donde contamos con atletas que nos han hecho vibrar, como Brisa Génesis, Kenetensio, Andrea Vargas, entre muchos otros. Por otra parte, se debe destacar que en el deporte de alto rendimiento, el ente rector es el Comité Olímpico Nacional, que a su vez está en estrecha coordinación con el ICODER y las federaciones deportivas. Como órgano a cargo del alto rendimiento, el CONO participa en el proceso de identificación de los talentos, pero sí debe potencializarlos, una vez que los atletas forman parte del ciclo deportivo en la alta competencia. Por ello, los recursos son fundamentales y se necesita tener certeza en el financiamiento que se recibe. El deporte es inclusión, salud, valores, orgullo, sentimiento patrio, sentido de pertenencia, responsabilidad. Es momento de construir y es momento que Costa Rica cuente con una ruta clara para el deporte. Todos sabemos que nuestros atletas son los mejores embajadores y merecen el respaldo de nuestro país.